La ministra de Igualdad, Anamato, se ha reunido esta tarde con el ministro de Justicia y el de Interior para buscar cómo ser más eficaces en la lucha contra la violencia de género. La reunión se produce ante un repunte de las muertes por violencia machista desde comienzos de este año en el que ya son 18 las muertas, según el balance oficial. Respecto a la revisión del sistema policial de valoración de riesgo de las víctimas de violencia de género, el portavoz de la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria, ha señalado que no es una medida nada positiva. A veces las mujeres cuando van a las comisarías a denunciar los hechos se encuentran coaccionadas por la propia situación y por lo tanto no siempre aciertan en ese ambiente policial uniformado. Por otro lado, la Asociación de Mujeres Juristas Temis ha afirmado que esta valoración no es indicativo del peligro que corre la mujer víctima. Es necesaria una visión experta y global, que creemos que no es la sede policial la apropiada para realizar esta valoración. La Plataforma Unitaria contra la Violencia de Género ha criticado la evaluación del riesgo de las víctimas mediante un cuestionario, ya que según dicen tampoco puede ser nada efectiva. No se puede reducir todo a un programa informático que tenga a las mujeres controladas. Además, Monserrat Vila ha pedido que se pongan herramientas como asistentes sociales, jueces y abogados para que las víctimas se sientan fuertes para emprender un nuevo proyecto de vida.